André Greipel se le pone a la rueda, lo soltaron muy temprano. Se pone ahora detrás de Maxi Riches, el mismo gorila alemán. Ahí está Maxi, conduciendo a Fernando Gaviria. Los últimos metros, así viene la definición. 5 horas, 18 minutos. ¡Qué trabajo, qué trabajo! Del Quickster Floors, en este instante, vamos a ir con Fernando Gaviria. A la rueda, Fernando Gaviria quiere ganar. ¡La tercera, Fernando Gaviria acaba de ganar! ¡La tercera, Maxi Riches para el colombiano!